Así, los saludamos con mucho gusto este miércoles, ¿cómo estás? Sí, muy bien, buenos días, buenos días, Mayra, ¿cómo están? Con mucho frío, ¿verdad? Ay, tremendo. Sí, pero bueno, ni modo. Yo venía como oso polar, la verdad, de la mañana, dije, no me vuelve a pasar. Bueno, imagínate que lo que estarán pasando los, precisamente los calandrieros que están en huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de Guadalajara porque se oponen a que las tradicionales calandrias jaladas por caballos sean sustituidas. Yo sí haría esta precisión, sean sustituidas por automotores que imitan una calandria. O sea, yo, el modelo que presentó el Ayuntamiento de Guadalajara de ese vehículo, pues es finalmente un automotor, ¿sí? ¿No le llamarías calandria? No, 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 es que yo creo que, digo, a la reserva de entrar al diccionario y ver, yo casi estoy seguro que te voy a decir que la calandria es aquel vehículo que es jalado por un caballo, no, por caballo. Yo creo que así será. Entonces, por lo tanto, el modelo que va, o que presentó y que quiere imponer el Ayuntamiento de Guadalajara no es una calandria. Es un automotor que, inclusive, habría que ver si es necesario que sea regulado por la Secretaría de Movilidad. Yo no he visto si la Secretaría de Movilidad ha dicho algo o no, porque también la ley establece que todo aquel vehículo de motor, pues requiere la regularidad. El registro, el registro, y me imagino que hay una placa y todo, ¿no? O sea, esto es lo que van a hacer esos vehículos. Insisto, no es una calandria. Bueno, pues yo creo que estos señores que están en huelga de hambre, y tras lo cual ya se generó una polémica sobre si está alguien detrás de ellos y los están financiando, como ayer denunciaba el presidente municipal, Enrique Alfaro. Bueno, pero yo creo que más que eso, bueno, yo creo que lo hacen en principio por defender lo que ellos consideran, no solamente su fuente de trabajo, porque como lo han dicho, bueno, aún con el vehículo eléctrico pueden seguir trabajando. Pero lo que ellos quieren es mantener una tradición, una cultura, podríamos llamarlo, que existe en muchas partes del mundo, ¿sí? De traer un vehículo jalado por caballos, cuyo nombre es Calandra, que es lo que le da la tradición, este, una, pues una imagen peculiar al centro de Guadalajara, en donde, bueno, pues muchos turistas principalmente, y aún también una gran cantidad de jaliscienses, pues quieren utilizar, ¿no? Yo no, yo creo que tú ves, si cualquier niño quisiera subirse a una calandria jalado por un caballo, yo no creo que le vaya a dar el mismo gusto subirse a un vehículo tipo calandria, tipo calandria, vamos a llamarle como los quesos tipo manchego y esos que no nos son. Tipo. Tipo calandria, pues manejado con un volante, ¿no? O sea, no será lo mismo. Y que aquí tuvimos, hemos tenido al representante de los que no están de acuerdo en este nuevo modelo, y dice que ellos no se ven haciendo otra cosa, ellos van a defender hasta las últimas consecuencias, así lo dijo este modelo, con los caballos, las calandrias, y no se ven en otro oficio, porque es por años y es una tradición para las familias. Sí, y además, bueno, hay que ver cuántos de ellos, de veras, pareciera cosa de hacer, pero cuántos de ellos saben manejar, controlar un volante, cuando están acostumbrados y son expertos en manejar las riendas, en jalar, en soltar, en no sé qué tanto le hacen al caballo para que responda como ellos quieren que responda. Yo creo que el asunto va más allá, no sé qué opines, pero creo que es la falta de claridad en lo que ellos tienen que firmar. De hecho, estaban argumentando que el día de ayer, por la mañana, a las cinco de la mañana, llegó personal del ayuntamiento a las cinco de la mañana a pedirles que firmaran el documento este, donde se desisten de estar utilizando los caballos y entrar a este nuevo sistema. A las cinco de la mañana yo tampoco firmaría nada, ¿no? El asunto es, ¿qué pasa con esa claridad en el proceso para poder hacer el cambio? Sí que ese es otro de los motivos también por los que ellos no están convencidos. Lo primero es, como decías, Mera, de que ellos quieren mantener su oficio de calandrieros jalando un caballo. Dos, bueno, los términos en los que se hacen los convenios. Y tres, bueno, ayer decían que no tendría ningún costo para los calandrieros, pero finalmente, pues reitero, yo no sé si eso pueda ser o no un... pueda tener los mismos ingresos que tenían actualmente o que tienen actualmente con el vehículo jalado por caballo. Porque no van a pagar seguro en caso de daños, eso es lo que aseguraba el alcalde. Exacto, ¿no? Pero además, más allá de eso, el pretexto para sustituir los caballos por motor, que aunque el motor te hablan de quién sabe cuántos caballos, pues es lo mismo. Sí, de fuerza de caballo, de lo mismo. Este, pues, el pretexto siempre fue, es que los caballos están en mal estado, es que es agotador para eso. Hay maltrato. Por favor, primero son, no con eso quiero decir que merecen una mala vida los caballos, no. Pero son caballos, son animales, y son animales que están trabajados, formados para eso, para jalar. Ah, claro, que sí necesitan una mejor atención quizás, pues sí, creo que eso es lo que hay que aportar por parte de las autoridades municipales. Que se le tenga un veterinario, ahora sí, que de planta, que haya... Los córrales más cercanos, que no tengan que transportarlos de la forma en como lo hacen. O sea, de alguna manera, mejorar la condición de los caballos, primero, y segundo, vigilar que mantengan un buen, que se les dé un buen trato, un buen cuidado. Y, hombre, yo creo que no hay problema para mantener y seguir con esa tradición. Yo reitero, no sé si los turistas les llamen la atención y crean que es lo mismo subirse a un calandre, a un vehículo... A un carruaje eléctrico. A un carruaje, exacto. Yo ya le llamaría, bueno, un carruaje eléctrico. Exacto, un calado por un caballo que he manejado con un volante y con motor. Creo que todavía hay mucho que decir de este tema, principalmente porque, pues ahora sí, cada vez hay más calandrieros cuya salud se está deteriorando bastante. No tengo yo la confirmación, yo quiero creer que a lo mejor no fue así, ojalá y no haya sido así. Que hablaban de que uno de ellos ya había muerto en... Pero yo creo que más bien fue una falsa alarma o una falsa información. Es que se tienen que alimentar y no tienen el dinero también para alimentar a los caballos, por ejemplo. Bueno, no, también, sí, sí. O sea, el recurso está faltando para llevar, nos decía, comida a su familia y comida a los caballos. A los animales, claro. Porque en este periodo podían trabajar en las calles con las calandrias con sus caballos. Por el tema es que no tenían el certificado de salud para los caballos, pero que no los estaban atendiendo. O sea, no les otorgaban el certificado. Y viene la temporada buena, ¿no? En el que muchos turistas vienen aquí a festejar la Navidad, a pasar la Navidad con sus familias. O el Año Nuevo, ya ves que, bueno, la Navidad, como quieras que sea, a veces es en la casa. Año Nuevo sales a cualquier lugar y es una temporada muy importante para ellos. Este, pues seguramente no lo van a tener. ¿Cuántos caballos están retirados por el ayuntamiento? No recuerdo yo ahora que vinieron y hicieron, así que la raza de caballos, ahí en el ayuntamiento. Pero hasta ahora van 27, si mal no recuerdo, calandrieros que han firmado de cincuenta y tantos. Cincuenta y cinco. De cincuenta y cinco. Entonces, bueno, le falta de cinco. Veintisiete de cincuenta y cinco. Casi la mitad, ¿no? Que sí han aceptado las condiciones. Claro, pero el que a estas alturas la mitad no haya firmado, quiere decir que entonces las cosas no están muy claras, que no hay un pleno convencimiento de los calanderos. El asunto es la acusación que hace el alcalde sobre el doctor Fidel Cozonoy, que le dice tú, que eres un político, estás detrás de esto tratando de arruinar mi administración. Así de sencillo. Y lo que sí vimos es que va como independiente, ¿verdad, don Carlos? Sí, es un aspirante a candidato independiente a la gubernatura. Bueno, es lógico que los políticos se quieran colgar de asuntos como estos, como lo hacen todos los políticos. O sea, a mí no me extraña que este doctor Fidel quiera apoyar. Malo sería si le hubieran dicho que se pusieran en huelga de hambre, lo cual es peligroso. Pero bueno, vemos que Miguel Castro fue y pagó la multa. ¿Por qué? Porque para que los calanderos puedan trabajar, mas sin embargo no están las condiciones todavía para que lo hagan. Fidel Cozonoy asegura, perdón, que no es reciente su defensa a los calanderos, que tiene cinco meses atrás ya constituida esta defensa, y que desde nueve u ocho meses atrás él ha estado asesorándoles, proveyéndoles de abogados, asesoría jurídica, etc., para poder llevar esto de la mejor forma. Así que dice Fidel Cozonoy, no, no estoy atrás de los calanderos, estoy al frente de los calanderos, por si tienen algún asunto que... No, 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 y te digo, yo creo que es justo, porque tampoco, si alguien considera que se está haciendo algo injusto con un grupo, ahorita son los calanderos, pueden en su momento fueron los vendedores ambulantes, pueden ser otros, o los de zapatos, bueno, pues es lo que alguien quiera salir a defenderlos, o apoyarlos, o ayudarlos. Si es político o no es político, bueno, ya eso yo creo que ya es otra cosa, o sea, porque en un momento dado, en el caso de los calanderos, pues están en un estado de indefensión, ¿sí?, enfrentados o, 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 sí, enfrentados ante una autoridad, o sea, ante un poder, o sea, no están en las mismas condiciones, no son iguales, entonces, bueno, pues es normal que alguien entre a ayudarlos o apoyarlos, como puede ser. Pero hay instancias, Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿se ha mantenido tibio, crece, en este caso? Yo creo que sí, yo creo que ya hubo un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre este asunto, porque, insisto, cada vez va, se agrava más, se agudiza más, principalmente cuando ya está de por medio la salud de quienes se sienten afectados por esta medida. Tenemos un comentario, es de Virginia Valadez, acabo de viajar a Medio Oriente y las calandrias son el principal atractivo turístico para países de primer mundo. Bueno, ahí está, pero pues, hay quienes creen y sospechan que puede haber negocios de otro, de otro, de otra índole en esto, ¿no? No sabemos, pero lo que sí nos consta es que no se puede acabar con una tradición, con una cultura de estas, estos carruajes, estos vehículos jalados por caballos. Debemos saber qué pasa, porque hay plazos marcados también para que tomen la decisión, de sí o no a este nuevo modelo de calandrias eléctricas. Pero, pues, sí, hay que estar pendiente, porque no creo que se resuelva muy... O tendrán que esperar ya junio, julio, que cierren este proceso electoral y sepamos quién va a la alcaldía de Guadalajara. O que haya cambio de alcalde, ¿no? Exacto, esperas, a lo mejor les queda solamente soportar un poquito. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, igualmente. Qué gusto. Gracias. Gracias. Vámonos a la pausa, le invitamos a que se comunique 3030-530-07, regresamos.